Continúa con la actuación de una figura muy querida, no sólo por Cuba, sino por todos los pueblos del mundo que han tenido la posibilidad de apreciar su arte. Nuestra Rosita Fornés. Corazón de nuestra mujer, la resplendente amanecó. De vida, de su hilo y de sangre, en su soberano amanecer. Luz primaveral de veinte pueblos. Luz primaveral de veinte pueblos. Corazón de nuestra América. Y diana radiante como el sol. Alta capitana del camino. del pez del dominio colonial. El sueño, el sueño y el sueño, el sueño y el sueño y el sueño. El sobrero amanecer, luz primaveral de 20 pueblos. La más de independencia nacional. Corazón de nuestra América. El sueño, el sueño y la misma. El sueño, el sueño y el sueño y el sueño. del dominio colonial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.